Vamos a dar inicio hermanos a este santo servicio en el nombre del señor Cantando la alabanza número 159 de nuestro signario Cuán nocturno y dulce son Cantando la alabanza número 159 de nuestro signario 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Pasaremos a escuchar los avisos que es la hora del Señor por nuestro hermano encargado. Los servicios espirituales a efectuarse la próxima semana son los siguientes. Lunes a las 7 de la tarde, Reunión en todos los locales de nuestro circuito y en la sede de nuestra iglesia Reuniones del Centro Evangélico Universitario Cuerpo Automovilista y Cuerpo de Empresarios y Profesionales Martes a las 7 de la tarde Reunión de hermanos voluntarios en este templo Ellos vienen a entregar y recibir trabajos espirituales que les son encomendados Y también doctrina evangélica Miércoles a las 6 y media de la tarde Reunión de hermanas d'Orcas en este templo En esta reunión toman parte señoras y señoritas para orar por todos los pastores, misioneros y hombres de Dios Que llevan el mensaje del Evangelio por todo el mundo Oran también por nuestros gobernantes y por nuestra patria Para que se cumpla la promesa del Espíritu Santo que Chile será para Cristo Este día jueves está suspendida la reunión en este templo y en todas las clases del circuito Viernes a las 7 de la tarde Servicio de evangelización en todas las clases y locales de nuestro circuito En esta reunión el predicador encargado evangeliza la clase que se le ha encomendado Sábado a las 4 de la tarde Culto de oración en este templo A este servicio se invita a toda la iglesia Para orar pues estamos pidiendo al señor que mantenga el avivamiento de su iglesia Y que cada día tome más fuerza entre nosotros Sábado a las 5 y media de la tarde Reunión de estudio bíblico con todos los hermanos profesores Donde se les da la enseñanza impartida por nuestro obispo Para llevarla el día domingo a todas las escuelas dominicales El próximo domingo 14 de septiembre a las 10 y media de la mañana Se celebrará el servicio de acción de gracias Por los 204 años de vida independiente de nuestro país Y por la hermosa libertad de culto que tenemos Domingo a las 7 de la tarde Reunión general en este templo catedral El señor confirme todos estos servicios Se invita a los siguientes cuerpos de la catedral Para este viernes 12 de septiembre A visitar las siguientes clases y locales a las 7 de la tarde Cuerpos uniformados visita la clase Coquimbo Cuerpos de automovilistas Visita la clase San Carlos de Peñalolén Jóvenes de nuestra catedral Visita la clase Vega Central Martes a las 6 de la tarde Los hermanos voluntarios Predican el evangelio en el paseo Jotaveche Miércoles a las 6 de la tarde Se invita a predicar el evangelio en Plaza de Armas de Santiago Miércoles a las 7 de la tarde Predicación en Alameda con General Velázquez A un costado del supermercado Líder Miércoles a las 5 de la tarde Se invita a las hermanas Dorcas y Señoritas A predicar el evangelio en el paseo Jotaveche Se invita a toda la juventud A participar del punto de predicación de Acción de Gracias El próximo domingo 14 de septiembre A las 9 de la mañana Frente a la entrada de la Universidad de Santiago de Chile Ecuador Esquina Alameda Se invita a toda la congregación Para acompañar a la juventud de nuestra iglesia Agradecimientos A nuestro amado obispo Eduardo Durán Castro A través de estas líneas queremos agradecer Primeramente a nuestro señor A nuestro obispo y a nuestra madre Acoriza Raquel Salinascares Por todo el apoyo recibido durante el fallecimiento De mi amada esposa María Elena Vallejos Gutiérrez Reciba nuestros más sinceros agradecimientos Y sepa que estará en nuestras oraciones siempre Usted y familia Muchas gracias Familia Mayorga Vallejos El señor consuele a nuestros hermanos Nuestro hermano Luis Donoso Ojeda Trae cariñosos saludos De la iglesia Rapa Nui En Isla de Pascua Iglesia Evangélica Pentecostal Recibimos estos saludos Con glorias a nuestro Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Nuestros hermanos han presentado Peticiones de oración Delante del señor Ellos tienen la fe y la confianza De que si les ayudamos a orar Sus peticiones serán respondidas Ahora se recibirá la ofrenda voluntaria Que hacemos entre nosotros Para los gastos de la obra del señor Coros unidos canta Alabanzas al señor Y nuestras hermanas relacionadoras Realizarán este servicio de ofrenda Dios bendice al dador alegre Cantamos a nuestro Dios La alabanza número 19 de nuestras carpetas Quien me quiere salvar Tono Sol Mayor ¡Gracias! 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 Cantamos los coros Eres el más precioso Levanto mis manos Yo te busco Tono Re Mayor Eres el más precioso Eres el más hermoso Palabras tan claras Para decir Que tú Eres el grande Eres incompatible Te arrasó por la vida Te arrasó por la vida Y existen Toda mi vida está en ti Todas mis sueños están en ti Todo lo que soy Y lo que quiero ser, estar en la persona de Jesús, toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy, y lo que espero ser, estar en la persona de Jesús, levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque no tenga miedo de más. Cuando levanto mis manos, yo pienso sentir, una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, yo pienso sentir, el fuego. Cuando levanto mis manos, yo pienso sentir, el fuego. Cuando levanto mis manos, yo pienso sentir, el fuego. Cuando levanto mis manos, yo pienso sentir, el fuego. Cuando levanto mis manos, yo pienso sentir, el fuego. Cuando levanto mis manos, yo pienso sentir, el fuego. Es divertir Adorando Te anhelo Te necesito Te amo Y a mi ser Te alegro Te necesito Te amo Y a mi ser Te amo Te amo Te amo Te amo Y a mi ser Te amo 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 Escucharemos al coro polifónico de nuestra iglesia catedral. Perdón, mis hermanos, vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo 1, de versículo 1 al 12. Le vamos a la lectura en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Escucharemos al coro polifónico de nuestra iglesia catedral interpretar algunas alabanzas al Señor. Amén. 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 Plena seguridad, yo tengo contra el mal, la sangre de Jesús, de Jesús. Yo he citado mi maldad, que me ha dado sanidad, solo la sangre, bendita sangre de Cristo. Alcance de Dios, perdón, y un nuevo corazón, solo la sangre, bendita sangre de Cristo. Dios, su cruz, este trigo a ti, lo siento en mi ser, en sendas me guiará, confiando en su poder, con plena protección, yo tengo en mi Jesús. Y Jesús, que ha quitado mi maldad, que me ha dado sanidad, solo la sangre, bendita sangre de Cristo. Alcance de Dios, perdón, y un nuevo corazón, solo la sangre, bendita sangre de Cristo. ¡Gracias! 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 El Señor bendiga esta santa reunión. Mis hermanos, por el motivo del cambio de hora, para el próximo domingo, desde el próximo domingo, los servicios en nuestros templos, de todos nuestros circuitos, incluyendo nuestro templo catedral, serán a las 7 de la tarde. En nombre de nuestro bispo, Eduardo Durán Castro, damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y, en forma muy especial, a las personas que asisten por primera o segunda vez, o que estén dando sus primeros pasos en el evangelio. En esta iglesia de JVH 40, hoy Catedral Evangélica de Chile, nació la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, cuna y madre de las iglesias pentecostales del país, el día 12 de septiembre del año 1909. Nuestra iglesia ha tomado como norma diaria la evangelización en todo lugar, la que incluye cultos, hospitales, cárceles, hogares de menores, hogares de ancianos, lugares públicos, y también a través de la página web jvh.cl y jvh40tv.cl, donde se puede acceder a nuestras reuniones en vivo, además de interesante información cristiana. En esta noche están con nosotros los hermanos de las clases o templos correspondientes al sector número 4, Poniente, y acompañan a nuestro obispo en el altar, sus predicadores, más el predicador del local de San Vicente, y los jefes de cuerpos uniformados y voluntarios. Por favor, pónganse de pie los hermanos que acompañan a nuestro obispo en el altar. Ellos dirigen las clases locales y cuerpos representando a nuestro obispo, atendiendo la hermandad y velando por el normal desarrollo de todas las actividades de iglesia. No están con nosotros las clases en los sectores norte, sur y oriente. Ellos vienen una vez al mes a este templo catedral, y los otros domingos están en sus templos, al igual que nosotros, alabando a nuestro Dios. Pueden tomar asiento los hermanos predicadores. La Catedral Evangélica de Chile cumplió 100 años evangelizando el país el 12 de septiembre del año 2009, haciendo suya la promesa de que Chile será para Cristo. Desde este lugar, desde la Primera Iglesia Metodista Mentecostal, Catedral Evangélica de Chile, nuestro obispo, junto a toda la Iglesia de JVH, saludamos a todas las personas y hermanos que comparten este servicio espiritual por internet. Nuestro deseo es que usted también participe en esta reunión y que sea de mucha bendición para su vida. Ahora, mis hermanos, les invito a poner toda su atención para la exhortación de la palabra del Señor por nuestro amado obispo, reverendo Eduardo Durán Castro, a quien pedimos al Señor que revista de muchas gracias. Bien, el Señor le bendiga y le guarda. Amén. 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 por haber aceptado a Cristo como su salvador personal, tuvieron que dejar absolutamente todo tras sí y fueron dispersados a diferentes ciudades, pero donde fueron, llevaron el mensaje de la salvación. Pero esta palabra no era solamente para ellos, es para nosotros, porque la palabra de Dios está destinada a permanecer para siempre. Vendrá el Señor, llevará a su iglesia, se instaurará el reino milenial, luego el gran juicio ante el trono blanco, la eternidad, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito sea el Señor. Fíjese, habla la palabra del Señor, elegido según la presencia de Dios. Entonces, en el conocimiento de Dios, porque Él sabe absolutamente todo. Antes que las cosas sucedan, Él ya lo sabe, por eso es Dios y es todopoderoso. Entonces, en su presencia, en la ciencia de Dios, que fue antes en la eternidad, Él ya conocía y sabía quiénes iban a ser los elegidos de Dios. Aquellos que aceptarían a su Hijo cuando viniera a la tierra y entregar el mensaje de salvación. Y luego, una vez ascendido a los cielos, los que seguirían creyendo y venerando, dándole gloria a aquel que rendió su vida en la cruz del Calvario. En la eternidad pasada, fíjese que Dios lo eligió a usted. Y cómo será, dirá usted eso, porque Dios conoce todo. Él sabía las generaciones que vendrían mucho más adelante, según el tiempo nuestro. Fíjese, y aquellos por el Espíritu Santo, que los iba a convencer de su pecado, y también para que se arrepintieran y aceptaran a Jesucristo el Señor, iban a ser llamados hijos de Dios, los elegidos de Dios. Fíjese, ¿y por qué Dios elige a algunos pocos solamente y no los elige a todos? Por la dureza del corazón de las personas. Porque Él lo sabe absolutamente todo. ¿Sabe? Quienes van a en un momento dado, aunque hayan tenido duro el corazón, habrá un cambio en sus vidas. Serán transformados por el poder de Dios y aceptarán a Cristo como su Salvador personal. Se arrepentirán, nacerán de nuevo y serán constituidos hijos de Dios. Pero conoce también aquellos que a pesar de todos los llamados, de todo aquello que Dios ora a través de quienes llevan el Evangelio por todo lugar, nunca se van a arrepentir. Mantendrán su corazón duro. Negarán a Dios. No lo necesitan. Y como Él lo sabe también todo, por eso no son elegidos. Así que, hermanos queridos, siéntase contentos, siéntase felices, porque es elegido de Dios. Bendito sea el Señor. Fíjese, esta actitud por medio del Espíritu Santo está descrita como para obedecer a los mandamientos de Dios que tomarán en un momento dado lugar en la vida de aquel que va a ser creyente y que obedecerá a la voz del Espíritu Santo para ir rendido a las plantas del Señor Jesucristo y reconocerle también como su Salvador personal. Ahora también dice la palabra de Dios que, fíjese, somos rociados con la sangre de Jesucristo. Efectivamente, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario brotó como un carmesí, un raudal, fíjese, de bendición para todos aquellos que habrían de ser salvos. Esto ocurrió más de 2.000 años atrás y nunca más se va a volver a repetir porque solamente fue una vez y para siempre. El sacrificio del Señor Jesucristo fue una vez y para siempre. Pero, ¿qué significa usted y yo? ¿Somos rociados con esa sangre bendita? Sí, sí lo somos. ¿Y por qué? Porque en el momento de creer adquirimos todas aquellas promesas y todas aquellas bendiciones que emanaron de la cruz donde Cristo vertió hasta la última gota de sangre. Por lo tanto, por la fe, fíjese, de ese raudal, carmesí que brotó de aquel lugar, también alcanzamos esa bendición. Bendito sea el Señor. Y esa sangre preciosísima que nos cubre y nos guarda nos acompañará hasta que nos presentemos delante de la presencia de Dios Todopoderoso. Un hermano, fíjese, está en la presencia del Señor. En una oportunidad, en una revelación, se presenta delante de Dios. Había llegado su hora. Pero ahí estaba el acusador de su alma. Satanás es el diablo, con un listado grande. Y le dan franco entrar al hermano. Pero Satanás es el diablo, reclama y dice, este hombre no puede entrar a la gloria de Dios porque tiene esto y esto y esto. Y lee una lista grande. Efectivamente. Le pregunta el Señor por qué esta es una revelación en el sueño y usted lo cree y yo también. Porque Dios ha hablado muchas veces y en muchas maneras. Bien. Le pregunta el Señor, ¿es verdad eso? Sí, le dice. Entonces, si es verdad, firma esa declaración que te está dando este Satanás, el diablo. Y toma una lapicera que le entrega al Señor, una lapicera viva, fíjese. Y la lapicera empieza a escribir sola ahí. No era que el hermano estaba escribiendo, porque allá donde nuestro Dios Todopoderoso, todo es vivo. No es que haya lapicera allá, pero para que entendamos nosotros, de acuerdo a nuestra manera de ser, de vivir y de pensar, cómo son las cosas allá en el reino de los cielos. Entonces, empieza a escribir y escribe la lapicera. Y la sangre de Jesucristo lava y limpia de todo pecado. Bendito es el Señor. Así que el acusador de su alma no tendrá lugar delante de la presencia del Señor. Porque usted ha sido comprado por precio de sangre. Bendito sea nuestro Dios. Ya hay virtud en la sangre de Cristo. Bendito es el Señor. Ahora, ¿para qué ha sido esto? Fíjese, ¿para qué hemos sido elegidos? ¿Para qué hemos sido rociados con la sangre preciosa de Cristo? Porque según la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque usted y yo tenemos que saber que la misericordia de Dios es infinita, el profeta Jeremías dice, Nuevas son cada día tus misericordias. Y usted lo ve, por supuesto, en su vida personal a cada momento, como la misericordia de Dios es con usted. Lo libra, fíjese, le entrega todo lo que necesita. Si está enfermo, lo sana, en fin. Cuando sale, usted se encomienda a él y la misericordia de Dios lo cuida todo el día. Entonces, dice que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En esa misericordia tan grande, fíjese, un día llegó a su vida, usted entendió lo que Dios quería para su vida. No fue rebelde aquel llamado, porque usted no fue por su cuenta, sino que el Señor le salió al encuento. Entonces, no fue rebelde a ese llamado, aceptó. Fue a las plantas de Cristo de una u otra forma, fíjese. Le pidió perdón al Señor y sintió que Dios lo perdonaba. Y fíjese que al ser perdonado por el Señor, lo hizo renacer. Un cambio de vida, cambio de mente, absolutamente todo. Un nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Pero ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? La vida eterna. Si nosotros le servimos al Señor, a pesar de todas las situaciones, buenas, malas, en fin, trágicas, como sea, seguimos adelante, un día vamos a heredar la vida eterna. Es cierto que eso se va a producir el día que Cristo venga por su iglesia. Pero sí, tenemos la confianza y la seguridad que ya, como Hijo de Dios, guardado por el poder de Dios, ya tiene la vida eterna. Bendito es el Señor. Porque también somos salvos. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Usted lo cree? Si tiene la seguridad de su salvación, también tiene la vida eterna. Bendito es el Señor. Entonces, tenemos esa esperanza viva. Pero eso no habría sido posible si el Señor Jesucristo no hubiera venido a esta tierra. No nos hubiera, síguese, en aquellos tiempos y para las naciones actuales y las que han pasado, hubiera predicado su santo evangelio. Hubiera llamado al arrepentimiento. Porque desde que comienza su ministerio, él dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Bendito es el Señor. El Señor tenía que pasar todo ese proceso por el cual su Padre Celestial lo envió acá a la tierra para deshacer todas las obras de Satanás, el diablo, y reconciliar a la humanidad con Dios el Padre. Entonces, cuando todo aquello sucede y llega el momento de ir a la cruz y morir ahí y dar su vida hasta por los más vil pecadores, pero que se habrían de arrepentir más adelante. Fíjese, entonces, por esa resurrección gloriosa que tuvo lugar tres días después de ser crucificado y estando ahí, fíjese, en el sepulcro, Dios le levantó y por esa resurrección tenemos esta esperanza viva. Tenemos la seguridad porque Cristo vive y nosotros también viviremos. El apóstol Pablo a este respecto dice, si el Señor no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, porque entonces, ¿dónde quedaría nuestra fe? Pero nuestra fe está fundada en la roca de los hijos. El fundamento, fíjese, más grande y más glorioso del cual hablábamos en la escuela dominicales anterior, y sobre el cual está edificada la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. ¿Y cuál fue esa roca? La concesión que hizo Pedro en ese momento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca de nuestra salvación. Bendito sea el Señor. La esperanza, entonces, de Dios para nosotros es una esperanza viva. No es cualquier cosa que puede suceder o una cosa que esperamos que se produzca. No. Tenemos la seguridad que un día, porque lo dice la palabra del Señor, vendrá el Señor en las nubes por su iglesia. Ese día no lo sabemos, pero es tan cierto, fíjese, como lo que estamos leyendo acá en este pasaje. Vendrá el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. A la gloria de Dios el Padre. Y si en ese momento fuera hoy día, los que estamos vivos, seríamos transformados en un instante para ir al encuentro de nuestro Señor y Salvador. Entonces, eso solo creemos, porque le dijo el Señor Jesucristo, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿de dónde proviene esta esperanza tan grande? Proviene precisamente de parte de nuestro Dios. Dios, fíjese, porque Él, en su presidencia, Él estableció a aquellos que habrían de ser elegidos. Y aquellos que habrían de ser elegidos, un día también iban a ser llamados. Fíjese, iban a ser predestinados para entrar en la gloria del Cordero. Y disfrutar con Cristo Jesús, su herencia, una herencia incorruptible de gloria. Ahora también proviene de nuestro Salvador Jesucristo. Esta esperanza viva, porque ya lo hemos expresado con anterioridad. Si Él no hubiera resucitado, entonces, en la resurrección de Jesucristo está nuestra gloria. Está nuestra esperanza, hermanos queridos. Y eso lo creemos de todo corazón, porque lo dice nuestro Padre Celestial. Proviene también, porque aquí también lo se está diciendo, proviene de la misericordia de Dios. Porque dice que según su grande misericordia. Fíjese, que el Señor es grande y misericordioso. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Fíjese, dice, decían en el tiempo del apóstol Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como queriendo decir, no, eso es solamente un cuento, en fin. Pero dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su venida, según algunos los tienen por tardanza. Pero es misericordioso a lo sumo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es misericordia de Dios, no es misericordia. Bendito sea el Señor. Y esta es la barca de la salvación. Llegan y llegan, en fin. Así, fíjese, todos los días domingo, hay personas nuevas que vienen por primera vez. Y son valientes, fíjese, porque pasan aquí adelante a despedirse. Y dicen, esta es la primera vez que entro a esta iglesia. Lo que se dijo, llegó al corazón. Es algo tan grande, no sé cómo explicarlo. Bueno, en fin, lo dicen ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos. Aunque el corazón te duro, rebelde, pero si es elegido de Dios, esa espada penetra hasta el fondo del corazón. Dicierne los pensamientos, las intenciones del corazón y traspasa hasta los tuétanos de los huesos. Tan poderosa es la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Proviene de la misericordia de Dios. Fíjese. Viene también porque, dice, nos hizo renacer. Esta esperanza de vida viene por el nuevo nacimiento. Ese es un milagro. No hay milagro más grande cuando la persona es salva. Fíjese. Por eso, el pecado más grande, la ofensa más grande a Dios Todopoderoso, es rechazar la salvación. Porque está rechazando el amor de Dios que se expresó en su Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a entregar su vida. El amor del Padre es rechazado. El sacrificio de Cristo Jesús es rechazado. La gracia de Dios es rechazada. Y fíjese que es gratuita la salvación. No hay nada más que hacer que solamente creer en Jesucristo el Señor, como nuestro Salvador personal. Bendito sea el Señor. ¿Y para qué? Para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Fíjese que una persona en esta tierra puede recibir una herencia. Seguramente la persona va a estar feliz y contenta porque está recibiendo algo que esperaba o que le puede haber llegado de repente, de sorpresa, porque muchos, algunos, no tienen idea que tal pariente, en fin, le dejó tal o cual cosa. Se sienten felices. Pero todo eso, fíjese, herencias terrenales se deterioran con el tiempo, envejecen, en fin, porque todo lo que aquí hay en este mundo es corruptible. No es una cosa eterna. Un día se tiene que terminar. Pero la herencia que nos tiene el Señor preparada en los cielos es incorruptible, hermanos queridos. No se deteriora, permanece para siempre. Y esa está reservada para usted y para los que creen en el Evangelio del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué más? Incontaminada. No se infecta, fíjese, no es atacada por ninguna cosa. Fíjese que hasta las propiedades, que son cosas duras de ladrillo, de cemento, es infectada por hongo, en fin, se van deteriorando de a poco y al final se destruyen. Fíjese. Por ejemplo, vemos los suntuosos palacios de la antigüedad y ahora son ruinas. Los tienen como un ejemplo ahí para que vayan los turistas. Pero esa casa que el Señor tiene para nosotros, en el reino de los cielos, permanece para siempre. Por eso el Señor dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Es tanto el amor del Señor y dijo, para que donde yo esté, los quiero a todos conmigo, aquellos que creen en el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, esta esperanza vida proviene de la resurrección de Jesucristo, como lo dijimos anteriormente. ¿Y cómo? Fíjese. Dios ha mostrado que tiene poder y que tuvo poder para resucitar a su Hijo Jesucristo de la tumba, fíjese. Dios tiene un poder ilimitado, puede hacer cualquier cosa, por algo es omnipotente. Fíjese, Dios tiene que ser Dios, si tiene todo esto a tributo, omnipresente, está en todas partes. ¿Y cómo será eso? Eso es porque Dios es Dios. Es omnisciente, lo sabe absolutamente todo. A Él nada se le puede ocultar. y también es omnipotente. Va de decir, tiene todo el poder. Por eso, nosotros le servimos. Al Dios que le servimos, no es cualquier cosa, es el grande, es el poderoso. Fíjese, es el que lo defiende a usted. Como decía el profeta Jeremías, en medio de los problemas, la dificultad y la gente que le atacaba, él podía decir, más Dios está conmigo como poderoso gigante. Nada ni nadie al que cree en este gigante poderoso que es Dios, le puede hacer daño. Porque Dios le guarda, el Señor le cuida, Dios lo protege. Además, el hecho que el Señor, Dios Todopoderoso, recició a Jesucristo, demuestra que lo que decía el Señor, que era Hijo de Dios, es exactamente aquello que el mundo no quiso entender y que lo rechazó. Pero usted lo pudo entender y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito es el Señor. Y por otra parte, Él es nuestro ejemplo porque Él fue la persona, fíjese, idónea, ideal. No había alguien más en la creación, menos en este mundo terrenal, que pudiera representarnos a nosotros y que pudiera ofrecer un sacrificio santo, agradable a nuestro Dios y que fuera de una sola vez, no solamente por una persona, no por una nación, sino por toda la humanidad, por todos aquellos que habrían de creer en Cristo Jesús. Entonces, todas estas situaciones, fíjese, conllevan a la persona para que pueda ser acreedor a esta esperanza viva que procede de Dios el Padre. Ahora, hermanos queridos, ¿qué seguridad nosotros podemos tener de que podríamos perder esta herencia? Le queremos decir, hermanos queridos, que si usted ha sido salvo, nunca más va a perder su salvación. Esto es algo que la gente discute mucho. Se pierde o no se pierde la salvación. Los redimidos y lavados por la sangre del Cordero fueron guardados por el poder de Dios. El Señor los cuida, el Señor los protege, si cae, se vuelve a levantar porque ahí está mi Dios con su mano poderosa para sacarlo adelante y ponerlo en pie. Así que, hermanos queridos, siga caminando como sea, aunque sea duras penas, el Señor va a su lado y le dice, no te rindas, hijo. Sigue adelante. Yo soy contigo. Amén, Señor. Sí, Señor. Tú cada día eres con nosotros. Fíjese, absolutamente de todo, su Señor y Salvador lo va a sacar adelante. Bendito, gloria a Dios que vive para siempre. Fíjese, entonces, hermanos queridos, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué más? Y no perrecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Usted lo cree? Amén. Es oveja del redil del Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos la seguridad, entonces, que somos guardados por el poder de Dios. Y si tenemos esa seguridad, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romano. Dice, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Está pasando por pruebas, hay dificultades, siente que, como habla la palabra de Dios, la barca se va a hundir. No, hermanos queridos, ahí está el Señor. Como le dijo al apóstol Pedro cuando estaba pereciendo, hombre de poca fe y le extendió la mano. Fíjese, si está a punto de perecer, dígale, Señor, extiende tu mano para sirve de ella, porque tú lo has dicho, Señor, absolutamente nada, pase lo que pase, me podrá separar de ti, porque soy hijo tuyo. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra de Dios, fíjese, le produce alegría la palabra de Dios. ¿Cómo no va a ser así? Si aquí están las promesas del Señor, hermanos queridos, nos produce alegría, como nos ama Dios, fíjese, en lo cual vosotros, o alegría, aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. ¿Cómo será eso? ¿Me podré gozar en las pruebas? ¿Podré decirle a mi Dios, te amo de todo corazón? Cuando esté ahí en el fuego, fíjese, en la prueba más dura, ¿habrá voluntad para levantar los brazos y glorificar al Señor? Claro que sí, pues hermanos queridos, el apóstol Pablo decía, me gozo en las tribulaciones, en los problemas, en las dificultades, porque la gracia del Señor nos sostiene. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que responder a las pruebas? porque es necesario, dice la palabra del Señor, aunque sea necesario, por un poco de tiempo, ser afligido por diversas pruebas. ¿Cómo podemos estar de pie y frente a las pruebas, responder delante de Dios? Fíjese, dice el apóstol Santiago, ¿está alguno afligido? Fíjese, haga oración, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que va de un lado hacia otro. ¿Y cómo entonces para no dudar tengo que orar al Señor en medio de las pruebas? Afirmándome en las promesas de mi Dios. Fíjese, si estoy afligido, me siento solo, desamparado. El Señor dijo, he aquí, estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Si yo lo creo, siento que no estoy solo, siento que el Señor está conmigo. Y eso me da aliento, me da ánimo para proseguir la carrera, hermanos queridos, porque esta carrera tiene que ser hasta el fin. Bendito sea el Señor. Tiene depresión, está desolado, dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjese, así que si se siente desamparado, hay problemas que no lo dejan tranquilo, piensa y piensa, déjelo de lado, eche su ansiedad sobre Cristo el Señor. Él lo va a sacar adelante y en otra palabra dice, echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré, dice el Señor. ¿Cómo no voy a creer a esas promesas si las ha dicho el Señor? y si creo, surte en efecto en la vida del cristiano. Tenemos que creerlo porque es palabra del Dios vivo. Si me siento débil y estoy flaqueando, me faltan las fuerzas, fíjese, veo una hermana que llega todos los días domingo a duras penas aquí a la casa del Señor. ¿Cómo puede? Pero después de la escuela dominical va a enseñarle, fíjese, a aquellos hermanos que todavía no saben leer. ¿Cómo puede? No estará viendo Dios desde los cielos aquella dificultad y ese sacrificio para llegar a la casa del Señor. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Fíjese, los muchachos dicen, se fatigan y se cansan. Fíjese, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Fíjese, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Bendito es el Señor. ¿Usted lo cree, no es verdad? ¿Cómo no lo vamos a creer si es palabra del Dios vivo? Bendito es el Señor. tantas promesas que hay en la palabra del Señor. Fíjese, para los que están tristes, para los que están llorando, fíjese, dice la palabra del Señor. De cierto, de cierto os digo que lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. así, hermanos queridos, Dios y el Señor Jesús cuando lo ve que está llorando, el Señor llora con usted, fíjese. Porque siente el dolor, no es que él también, cuando estuvo en la tierra lloró, lo dejaron solo, lo abandonaron en el momento más difícil, fíjese, hasta, fíjese, su Padre celestial lo abandonó en el momento que está aspirando en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo? Porque en ese momento el Señor Jesucristo estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Pero Dios el Padre es santo y no puede ver el pecado, fíjese. Entonces, fíjese, dice ahí el Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era necesario, fíjese, que esto ocurriera, momentos tan trascendentales, tan difíciles, para nuestro Señor, pero era necesario, Dios así lo dispuso. ¿Y por qué lo hizo? Por usted y por mí, para que pudiésemos alcanzar salvación. De otra manera habría sido imposible, pero grande es el amor de Dios. fíjese, bendito sea el Señor. Ahora, fíjese, debido a esta gloriosa herencia, fíjese, y sometida nuestra fe más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, así también el Hijo de Dios tiene que ser probado. A la presencia del Señor, vamos a tener que llegara, hermanos queridos, como se podría decir, como material de primera calidad. Fíjese, porque la presencia del Señor entrará solamente a aquellos que hayan lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Bendito sea nuestro Dios. ¿A quién amáis? Sin haberle visto, pero lo creemos, fíjese. No tuvimos la oportunidad de ver al Señor y de conocerle cara a cara, pero por la palabra de Dios lo conocemos tal como es Él. Y tenemos la esperanza de un día verle cara a cara. Aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como también el Señor es puro. Bendito es el Señor. Fíjese, el Señor nos ayuda, el Señor nos guarda. ¿Por qué todo esto? ¿A qué se debe todo esto que el Señor nos ha hablado? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra sal. Fíjese que aquí hay un secreto. Los profetas antiguos sabían de la salvación, pero no la experimentaron. Fíjese, profetizaron que vendría un salvador, no sabían cuándo ni sabían quién era. Y profetizaron que habría de ser muerto como manso cordero sería llevado al matadero. Delante de sus trasquiladores mudecería y no abriría su boca. Fíjese, y cargó en él el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías. Sabían acerca de eso. Sabían también que el Señor un día habría de volver y pondría sus pies nuevamente en el monte de los olivos. Fíjese, pero entre la venida de Cristo y su sacrificio y cuando él vuelva nuevamente, se produce algo muy grande, un espacio de tierra. Fíjese, que ellos no alcanzaron a ver porque tanto Moisés como Abraham y todos los demás no alcanzaron esta cosa tan grande que ha alcanzado usted y yo. ¿Y cuál es? La gracia del Señor. ¿Y cuándo se establece? En el momento que Cristo expide en la cruz del Calvario, hasta el momento que el Señor venga por su iglesia. Estamos viviendo el periodo de la gracia, hermano, en la cual, por la misericordia de Dios, es tan fácil salvarse. ¿Qué debo hacer? ¿Qué cosa tengo que hacer para encontrar gracia delante de Dios? Ninguna cosa. No es por obra, no, porque ¿qué le podemos ofrecer al Señor? No tenemos nada. Cristo lo ofreció absolutamente todo por nosotros. Entonces, lo único que tengo que hacer es creer en Jesucristo y aceptarle como mi salvador. salvador personal. Esa es la gracia de Dios, el regalo inmerecido que Dios ha entregado a la humanidad, el don de Dios que es Cristo el Señor. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo. Pero fíjese en ese tiempo que podríamos decir un valle que está entre la cruz del Calvario y la venida física de Cristo a la tierra, al monte de los olivos, porque Él cuando venga en su segunda venida vendrá en gloria y majestad y todo ojo le verá. ¿No verán a alguien humilde que viene? No, viene el Rey de la gloria en todo su esplendor, en toda su gloria, en todo su honor y majestad y pisará con sus pies físicamente el monte de los olivos y allí juzgará a las naciones y establecerá su reino milenial en la tierra. Pero hay un lapso de tiempo. Fíjese, hace dos mil años que está brotando ese raudal calmesí en la cruz del Calvario. Para todos aquellos que se acerquen por la fe a esa cruz bendita, reciban la salvación. Queremos decirle como dice un himno que se canta, todavía hay lugar junto al pie de la cruz. ¿Qué quiere decir? Todos aquellos que todavía no hayan hecho su decisión por Cristo y le hayan dicho Padre celestial reconozco que soy pecador, reconozco que te he ofendido, he vagado pero lejos de ti, pero tu palabra en esta noche me ha hablado que hay un salvador, que hay una salvación disponible, que hay una herencia para los que creen y yo no quiero Señor ser tardo de oído para no aceptar esa invitación que tú me haces. Si hay alguien en esta noche que desea que su vida cambie, que desea encontrarse con su salvador, que su vida cambie y que tenga la esperanza de la vida eterna y la salvación en este momento y aún no tiene el testimonio, fíjese lo que dice el Señor no yo, si es valiente el Señor le invita a pasar aquí adelante. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguno que quiera que el Señor Dios Todopoderoso le tome por hijo legítimo? Dice la palabra del Señor. A todos aquellos que le recibieron a Cristo el Señor, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. No fueron engendrados por voluntad humana, sino por el Espíritu de Dios. Hay lugar, fíjese, Dios está llamando, fíjese, aquí está la cruz de Cristo para brindar salvación, para brindar una vida nueva, para brindar también la salvación eterna y la esperanza de esta vida eterna. Bendito es el Señor. Hay algún lugar, fíjese, pase aquí adelante. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, el Señor le guarda por sus llagas y por sus heridas. Fuimos sanados y fuimos curados, primero del alma y del espíritu y luego también de nuestras dolencias físicas. El que precise y necesite la salvación y todavía no ha hecho su decisión por Cristo, le invitamos que pase adelante. Dios le bendiga, el Señor le guarda. Hay lugar para todos aquellos que quieren hacer un compromiso con el Señor. Bendito sea el Señor. Hay gozo en el cielo, hermano. Se va a producir algo maravilloso. Bendito sea el Señor. el alma de una persona vale más que todo el oro del mundo. Bendito sea el Señor. Nos vamos a poner de pie. Pasen todavía y lugar. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Está llegando a las plantas del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por ello. Bendito sea nuestro Dios. Están a punto, fíjese, de ser aceptados por Dios Todopoderoso como hijos legítimos. Dios perdonará los pecados. Fíjese, Dios dará nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son ellas nuevas. Bendito el Señor le invito a que estire las manos hacia aquí adelante. Y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, aquí están, Señor, estas ovejas, Señor, que son tuyas. Tu Hijo Jesucristo dio la vida en la Cruz del Calvario por ellos, porque Dios mío los amaba, Señor, y venía cumpliendo a tu voluntad. Aquí están delante de tu santa presencia. Vienen en busca de la salvación. Están arrepentidos, Señor, de sus pecados, pero tú, Señor, dice, al que mí viene, yo no le he hecho fuera. Por lo tanto, recibe los Padres San, como hijos tuyos, que haya un cambio en sus vidas, Señor, que haya un nuevo nacimiento espiritual, que tú nazcas en el corazón de cada uno de ellos, para que todas las cosas sean diferentes, Padre Santo. Recibelos en tu amor y en tu misericordia. A ti no te importa cómo vengan, porque todos tienen un alma que salvar, y tú diste la vida en la cruz del Calvario para que ello fuera posible. Padre Santo, ayúdalos y guárdalos, Señor, te lo encomendamos a tu amor y a tu misericordia, Señor, para que nunca más, Señor, se vayan de esta casa bendita de oración. En el diario vivir, tú los vas a acompañar, tú los vas a guardar, los vas a preservar, y en todo cuanto precisen sirviéndote a ti, tú se los vas a conceder. Los problemas serán resueltos, la insatisfacción se volverá en gozo, Señor, la soledad, Padre mío, se reflejará en que Cristo estará en la vida de cada uno. Padre Santo, te damos muchas gracias por ello. Bendícelos, Señor, presérvalos y guárdalos hasta el momento de tu aparición en los cielos cuando el Padre así lo disponga. Padre Santo, ellos pasan a ser nuestros hermanos ahora, hijos de un mismo Padre, de la familia de Dios Todopoderoso. Por eso te damos gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Ayúdalo en sus problemas, sácalos adelante, a los que están enfermos, sánalos, Señor, a los que se han sentido solos, Señor, que sientan tu presencia y el gozo de su salvación, Señor, los haga, Señor, glorificar tu santo nombre. Te alabamos, Padre Santo, te glorificamos, te exaltamos, Padre de los cielos, y gracias por estos nuevos hijos tuyos, que pasan a engrosar la familia de Dios. Padre Santo, tu bendición, vaya con ellos, todo momento, Señor, tú estés con ellos. Gracias, Padre mío, lo rogamos todos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro buen y bendito Salvador, Amén, y la gloria es para el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Queremos decirle que Dios les ama, que todo cuanto precisen, si le sirven al Señor, Dios lo va a conceder. No hay una vida más gloriosa, más hermosa, con Cristo en el corazón, fíjese, bendito sea el Señor, Dios bendiga a nuestro nuevo hermano, y el Señor los amarre aquí, Dios Todopoderoso a los pies de Jesucristo. Es digno el Señor que le demos nuevamente la gloria y la honra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que hemos compartido en esta noche, solamente para el Rey de la gloria, sea toda la honra y toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. ¡Aleluya! Cristo ¡Aleluya! Oremos al Señor por su maravillosa palabra. Amantísimo Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos Señor por este maravilloso mensaje Señor, que nos has dado hoy día Señor, recordándonos Señor, esta salvación tan grande que tú nos has dado Señor y tu supremacía sobre todas las cosas Señor, porque tu poder está por sobre todas las cosas Dios mío, recordándonos Señor, que eres un Dios grande y poderoso, maravilloso Señor, y concediéndonos Señor, este gran privilegio Señor, que muchas almas hoy día te hayan aceptado Padre mío celestial, Señor, sabemos que cuando un alma Señor te acepta hay gozo en el cielo Señor, los ángeles cantan y alaban tu nombre Señor, cuánto Señor el gozo habrá Señor por estos nuevos nacimientos Dios mío que tú has dado a nuestros nuevos hermanos que se han integrado a la fila del Evangelio, Señor permite que tu palabra se grave en cada corazón y en cada mente nos vayamos reconfortados Señor y fortalecidos Dios mío de que tenemos un Dios poderoso a nuestro lado Señor que no hay nadie más grande que tú Señor te pedimos que bendiga grandemente a tu siervo nuestro amado bispo cada día Señor y le llenes cada día más de tu gracia y tu poder bendito para enseñarnos tu palabra Señor te damos gracias Señor y toda la honra y la gloria es para ti Padre mío Señor y levántanos de esta oración revestido tu gracia y tu poder te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén por este maravilloso mensaje que el Señor nos ha dado y por nuestros nuevos hermanos que el nos ha conseguido démosle toda la honra y la gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre bendito el Señor mis hermanos como todos los días domingo realizamos una ofrenda especial en nuestra iglesia están nuestros hermanos aquí adelante para que usted pase a ofrendar lo que el Señor ha colocado voluntariamente en su corazón Dios bendice al dador alegre Dios bendice al que da con alegría para la obra del Señor sin nada ๆ d a Dios con además 있으면 libрем d Gracias. Mientras nuestros hermanos pasan, con los unidos canta el Señor esa preciosa salabanza que Dios le ha dado. ¿Estamos? El coro se unido cantará las alabanzas El Vida en Mi, número 9, la alabanza Glorios Encuentro, número 9. Amén. 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 de Dios al encuentro me salió y mi vida transformó con sus ángeles me compró y ahora soy feliz al encuentro me salió al encuentro me salió y mi vida transformó con sus ángeles me compró y ahora soy feliz porque vive en mí que no puedo dejar de amarte a él que dejó su mano a mi vida y cayó toda miseria y ahora soy feliz feliz vive en mí que vive en mí yo no puedo dejar de amarte a él porque llenó su mano a mi vida y cayó todas mis heridas y ahora soy feliz y ahora soy feliz que no puedo que no puedo que no puedo que no puedo Amor, 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 la libertad de Dios, mi corazón feliz, por vivir en ti, en ti, en ti, yo no puedo dejar de amarte a él, porque te dio su mano a mi vida, y sanó todas mis heridas, y ahora soy feliz, por vivir en ti, en ti, en ti, en ti, yo no puedo dejar de amarte a él, porque te dio su mano a mi vida, y sanó todas mis heridas, y ahora soy feliz. Amor. 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 Yo no puedo dejar de amarte a él, porque vendió su mano a mi vida, y sanó toda triste vida, y ahora soy feliz. ¡Gracias por ver el video! Yo no puedo dejar de amarte a él, porque vendió su mano a mi vida, y sanó toda triste vida, y ahora soy feliz. Porque vendió su mano a mi vida, y sanó toda triste vida, y ahora soy feliz. ¡Gracias por ver el video! 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 Juntos a los ángeles, a la Miami, al favor Pero no me importa la justicia, no me importa lo que no, pero la suerte es mi Dios Ya me da los manos, ya me doy lo que me Quiero ir a la gente, a mi poder, a mi poder, a mi poder Pero no me importa, no me importa lo que no, pero la suerte es mi Dios Ya me da los manos, ya me doy lo que me Quiero ir a la gente, a mi poder, a mi poder, a mi poder Pero no me importa lo que no, pero la suerte es mi Dios Quiero ir a la gente, a mi poder, a mi poder, a mi poder Demos la gloria al Señor mis hermanos Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Bendito el Señor Escucharemos unas preciosas alabanzas también al coro polifónico de nuestra iglesia catedral Bendito el Señor Bendito el Señor Bendito el Señor ¡Gracias! 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 Bendito del señor Bendito el que está con nosotros mis hermanos Le invito a que le demos toda la honra y la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y para continuar esta fiesta, hermanos, terminaremos este servicio cantando la alabanza número 304 de nuestro signario. En la tierra soy un peregrino. En la tierra soy un peregrino. Mi camino es el mundo de la luz. Alentar, gozó en mi camino. En la tierra soy un peregrino. En la tierra soy un peregrino. En la tierra soy un peregrino. Y mi dignidad va por favor. ¡Aquí para el Señor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gloria a Dios El Señor le bendiga El Señor le guarda Vamos a hacer un ungimiento especial Uno de nuestros hermanos oficiales Juan Córdoba Carriz Ha sido llevado de urgencia al hospital Él hace bastante tiempo que está mal Vamos a orar para que el Señor Le dé pulmones nuevos Despeje su bronca Porque un hermano que está en todas, hermanos queridos En todos los servicios A pesar de su enfermedad Durante 40 años Estuvo trabajando en una institución En un cargo importantísimo Al lado del mandamás Y durante 40 años Aspiró el humo del cigarro De los otros compañeros de trabajo Y se enfermó gravemente Fíjese lo que se llama un fumador pasivo Porque él jamás ha fumado Pero está mal Así que vamos a extender nuestras manos Allá al hospital de Carabineros Vamos a pedir misericordia Por nuestro hermano Juan Córdoba Padre Santo En el nombre de tu Hijo Jesucristo Estendemos nuestras manos por la fe Hacia ese hospital de Carabineros Señor Donde fue llevado tu Hijo Señor Tú lo conoces Este es un nombre fiel Señor que está en todos los servicios Señor Jamás fallado Para servirte a ti Pero su salud está sumamente quebrantada Pedimos misericordia para él Padre Santo Y te lo reclamamos Padre bendito Para que en tu amor Y a tu misericordia Y a tu misericordia Tú lo devuelvas Señor Sano Padre Santo Obra esta piedad En la vida de tu Hijo Señor Lo creemos De todo corazón Y pedimos Con fe Señor Para que se produzca Este milagro De todas maneras Está en tus manos Señor Y lo encomendamos A tu amor Y a tu misericordia Creyendo y confiando Señor Que orarás piedad En la vida de tu Hijo Te damos gracia Padre bendito Lo rogamos todo En el nombre de Cristo Jesús Nuestro buen y bendito Salvador Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para los enfermos Que estén en este lugar Hay sanidad Para cada uno de ellos Solamente creer Y confiar en el Señor Oraremos por usted Y el Dios de los cielos Hará el milagro De sanidad En su vida Y el Señor Nos despedirá Con su santa bendición Padre Santo Dios misericordioso Pedimos por cada uno De nuestros hermanos Que sea arrodillado Con fe Creyendo que recibirá Sanidad De parte tuya Señor Creemos a todas Tus promesas Señor Tú eres nuestro sanador Tu palabra dice Yo soy tu Dios sanador Por eso te pedimos Por amor y misericordia Sanidad Para cada uno De tus hijos Lo hacemos En el nombre Poderoso De Jesús Por quien Por cuyas heridas Y por cuyas llagas Fuimos sanados Y fuimos curados Padre Santo Esa es nuestra fe Y nuestra confianza Por lo tanto Creyendo Que has enviado Sanidad Desde los cielos Te damos Gracias Padre bendito Lo rogamos Todo En el nombre De Cristo Jesús Nuestro De nosotros De nosotros En la presente Semana Señor Esperamos Señor Tu ayuda Generosa Padre bendito Y al retirarnos De este lugar Nos vamos Con la confianza Que tú has escuchado Absolutamente Todo Y responderás Favorablemente Ahora Padre Santo Despídenos En paz Contentos Y con gozo Con tu santa bendición Todo Te lo pedimos En el nombre Glorioso De Cristo Jesús Nuestro Buen Y bendito Salvador Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por el cielo